Buenas tardes amigos de Las Dos Orillas, estamos con el senador de la República, David Barguil, autor de la Ley de Borrón y Cuenta Nueva, que fue al final avalada este miércoles por la Corte Constitucional y que en próximos días entrará en vigor cuando sea promulgada por el presidente Iván Duque. Senador Barguil, muchas gracias por aceptar esta invitación de Las Dos Orillas para hablar de esta ley y pues de sus principales efectos, en especial de la amnistía para las personas que están reportadas en centrales de riesgo como Data Crédito o SIFIN. ¿Cuál es el verdadero impacto que tienen para estas personas que tienen reportes negativos en centrales de riesgo lo que propone la ley? Juan Manuel, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Las Dos Orillas, a las personas que nos están viendo y escuchando a través de las distintas plataformas. Como bien lo dices, el día de ayer la Corte Constitucional, en una votación unánime 9 a 0, componencia del magistrado Alejandro Linares, le dio vía libre a nuestra ley de borrón y cuenta nueva. Ahora falta que salga la sentencia de la Corte, se envíe la ley al presidente de la República para que él la sancione. ¿Cuáles son los principales puntos de que trata la ley? Hay uno, el primero, el más importante, por supuesto, es la amnistía. Una amnistía por una única vez, Juan Manuel, que aquí encobija a todas las personas que se hayan puesto al día con anterioridad a la aprobación de la ley. Hay mucha gente que ya pagó, que ya salió de la mora y que sigue reportada, porque usted sabe que uno queda sancionado durante varios años como castigo por el atraco. Todas esas personas, y aquí aclaremos, y quienes, por ejemplo, lleven ya más de seis meses, el día que el presidente sancione la ley, salen automáticamente. Ese día, calculamos que serán alrededor de seis millones de personas que de manera automática van a salir inmediatamente el presidente firme la ley. Seis millones. Y hemos también calculado que unas cuatro millones adicionales terminarán beneficiándose. ¿Por qué? Porque la ley da un plazo de un año, Juan Manuel. Doce meses luego de sancionada, también para que la gente se pueda acoger a la amnistía. Entonces, ¿cómo uno recibe el beneficio? Pagando, pero también hay otra forma. No solo es pagando. Pagando, renegociando la deuda, estableciendo unos nuevos plazos, saliendo de la mora. Si uno sale de la mora, también recibe el beneficio, ¿cuál es? Le borran a uno en la central de riesgo, en data crédito, en SIFIN, en todas las centrales, el reporte negativo que tuvo cuando se atrasó. Queda borrado, eliminado. Entonces, vuelve a tener su calificación positiva. Vuelve a ser sujeto de crédito. Vuelve usted a poder sacar un crédito de vivienda, un crédito para armar un emprendimiento, co-deudor para el crédito de la educación de los hijos. Y aclaremos, no solo son los créditos bancarios, también sacar una línea de celular, un crédito para comprar un electrodoméstico a cuotas, todos los créditos con el comercio, todos los créditos que haya en Colombia. Entonces, los que ya pagaron, pasaron seis meses, salen enseguida. Si no han pasado los seis meses, sino tres, solo faltaría que cumpla tres meses más y salen enseguida. Los que paguen luego de sancionada, duran seis meses y salen. Y hay una excepción de un grupo de la población que no tiene que esperar los seis meses. Producidores del ICETEX, jóvenes y mujeres con créditos rurales y víctimas de la violencia. Esos no esperan los seis meses, sino que salen inmediatamente. Hemos dicho que serán alrededor de 10 millones de personas las que van a tener una segunda oportunidad y le van a ayudar a este país a que se reactive. Porque usted imagínese todas estas personas con un crédito de vivienda, consumiendo, ayudándonos a mover la economía en esta difícil coyuntura luego de la pandemia. Ese es el punto uno, la amnistía que contempla la ley. Este punto, pues, obviamente es como el más importante, pero también hay otros, por ejemplo, como el de las deudas menores del 15% del salario mínimo, que son algo así como 140 mil pesos. Es personas que, por ejemplo, recibieron reportes por una línea de celular que no pagaron o por un crédito en el que quedaron saldos negativos. A estas personas, ¿qué va a ocurrir con ellas y cómo se les va a solucionar esos posibles reportes? Muy bien. Entonces pasamos a los otros puntos que toca la ley. El primero que es la amnistía es por una sola vez, ¿no? Ese año y luego chao. Los otros puntos, Juan Manuel, son permanentes. De aquí en adelante siempre van a estar pequeñas deudas. Aquellas por debajo del 15% del salario mínimo, 137 mil pesos aproximadamente. Todas las deudas que llegan hasta ese monto, a usted no lo van a poder reportar si antes no le envían dos comunicaciones previas. Es decir, usted lo van a reportar porque de pronto pagó mal la cuenta del celular y quedó debiendo 10 mil pesos. Le tiene que llegar una comunicación que le dice señor Juan Manuel Reyes, lo vamos a reportar por los 10 mil pesos que no ha cancelado de su factura. Y la tienen que enviar 20 días después. Ese es el tiempo que tiene que durar entre una y otra. A los 20 días te llega otra comunicación. Señor Juan Manuel Reyes, segunda comunicación, va a proceder el reporte de su deuda de 10 mil pesos por la factura del celular. ¿Qué va a permitir esto? Que la gente tenga la oportunidad de pagar, de evitarse que le dañen la vida crediticia. Muchos son equivocaciones. Mucha gente es que ni se da cuenta que pagó mal la cuenta del celular y termina reportada. Hay reportes de hasta 200 pesos. Imagínese. Y uno con la vida crediticia dañada. Entonces, eso va a suceder de ahora en adelante con las pequeñas deudas en el país. Hay otro punto que trata sobre las personas que sufren de suplantación. Por ejemplo, les pierden sus documentos y cuando se dan cuenta aparecen con unas deudas millonarias por tarjetas de crédito o por la compra. No, con una cuenta celular a nombre suyo y no es usted. Exacto. Incluso como usted mismo lo menciona con estas cuentas de celulares. ¿Qué pasa con estas personas en esta ley? Mira, a mí después del punto de la amnistía este es el que más me ha tocado porque en este tránsito, esta ley fue una lucha de años. A mí se me quedaron y se me hundieron dos oportunidades anteriores iniciativas en esta materia. Luego unimos esfuerzos con el senador Velasco y en esta oportunidad la logramos sacar a un año entero en revisión de la Corte Constitucional. Juan Manuel, tengo un caso de alguien y hoy me sorprendí porque en un programa Mediodía me contaron, alguien se conectó y contó su caso. Yo tengo un caso de alguien que lleva 11 años reportado porque fue víctima de su plantación con un tema de un crédito de un electrodoméstico en un establecimiento de comercio en un pueblito de un departamento de Colombia y lleva 11 años y hoy quien sufra esa situación tiene que esperar que salga el fallo judicial a su favor por fraude o estafa y con el fallo judicial es que lo sacan. ¿Quién sabe cuánto demora un fallo en Colombia en un juzgado, no? Claramente. En a Mediodía nos contó que lleva 18 años y no tiene fallo judicial. O sea, esta gente vive en una tragedia además de que son víctimas del fraude quedan por el otro lado reportados en data crédito y se les acaba la vida crediticia durante años y años. La ley que dice que con la sola denuncia en la fiscalía a usted lo tienen que sacar del reporte negativo restablecerle su calificación positiva y solo le queda una leyenda una anotación que dice víctima de su plantación. Así que esto le va a arreglar la vida a miles de colombianos que están viviendo esta situación. Ya para terminar de hablar de los puntos de los detalles de la ley están las obligaciones que van a tener las centrales de riesgo con las personas. Una de esas tal vez la más importante es que la información crediticia que tenemos va a ser gratuita. Entonces no va a pasar lo que le ocurrió voy a hablar de un caso personal que me ocurrió que resulta que tenía un reporte por una línea de celular y no me vine a dar cuenta hasta que fue a sacar un crédito de vehículo. Entonces ¿cómo funcionará esto de las consultas gratuitas y cómo se ha trabajado con las propias centrales de riesgo para que esto para que estos temas apliquen desde cuándo se podrá ver que aplica? Dice la ley todas las consultas en todos los casos serán gratuitas todas las consultas en todos los casos no pueden afectar la calificación porque eso también venía pasando a la gente que le consultaban mucho entonces le bajaban el score le bajaban la calificación imagínese la locura cuando aquí lo que tiene que haber es que la gente pueda permanentemente ver cómo está y que haya información disponible entonces no se puede afectar la calificación y obligamos a las centrales de riesgo a crear una plataforma digital que esté notificando a las personas para que se levanten esas alertas incluso para las víctimas de su plantación de que va a proceder un reporte y usted está enterado porque es que la gente ni se entera el caso que tú contabas solo te enteras hasta que fuiste a sacar un crédito y ahí te dijeron usted aparece reportado por una deuda entonces esto va a ayudar a que la gente en tiempo real tenga la información a que se eviten esos calvarios las víctimas de su plantación y a que no haya ninguna afectación en la calificación otra medida Juan Manuel queda prohibido en la ley que para otorgar un empleo en Colombia puedan consultar si la persona está en una central reportada o no imagínese eso pasaba muchas empresas te hacían el proceso te hacían las pruebas ya ibas a entrar entonces consultaban si estaba reportado y lo dejaban por fuera cuando una persona reporta lo que necesita su empleo el ingreso de la obligación entonces eso también lo corrige la ley hay un punto un punto que ha sido polémico en ese en ese último aspecto es el tema por ejemplo de cómo aplicará para las entidades que manejan ese tipo de información como por ejemplo los bancos entonces se decía que gran parte de este requisito era para evitar por ejemplo que personas que entraran fraude ingresaran a una entidad financiera borraran sus fraudes y pudieran modificar su propia información o la de sus familiares cómo aplicaría entonces esto o sea cómo serían esas medidas de prevención porque desafortunadamente estamos en un país donde hay muchas veces que pensar lo peor y pues no pero pero una persona que está metida en fraude pues le va a aparecer el antecedente penal eso no toca a la otra aquí lo que no puede pasar es que pasa con muchas empresas entonces para ver si usted entra pues si usted se atrasó un día en la tarjeta de crédito pues quedó jodido no va a poder tener un empleo colombiano por Dios es decir además es contradictorio alguien que se atrasa es porque necesita el ingreso necesita el empleo entonces le vamos a cerrar la puerta al mercado laboral no tiene ningún sentido y por eso lo prohibimos tajantemente en la ley ¿cómo fue este trabajo con el senador Velasco y con los representantes César Lorduy y Harry González para llevar esta ley a término favorable antes de llegar a esta revisión de la corte constitucional bueno yo creo que míreme la sonrisa porque fue exitoso lo que se hizo yo le conté que en dos oportunidades anteriores se me quedó la ley y no logramos sacarla adelante allí decidimos unir esfuerzos con el senador Velasco que hace unos 12 o 13 años había liderado la reforma del sistema de Avia Data ¿ustedes se acuerdan? sí él lideró eso entonces hicimos equipo y dijimos bueno vamos de entrada usted busca a los liberales y yo busco a los conservadores él además estaba en la comisión primera yo en la tercera entonces hicimos equipo y logramos muy rápidamente sacar el proyecto en el senado salió por unanimidad contamos con el apoyo de todos los partidos eso fue muy importante y ya luego cuando llegó a la cámara porque el senado pues fuimos nosotros los que lideramos la ponencia éramos los autores los ponentes fueron el representante Lord Duy y el representante González en la comisión primera de cámara quienes hicieron una extraordinaria labor liderando la ponencia y bueno pudimos luego sacar esos dos debates tanto de comisión primera como de plenaria de cámara y se volvió una realidad en julio del año anterior y bueno desde julio hasta hoy hasta ayer cruzando los dedos y cuando usted tiene una ley Juan Manuel que le va a ayudar a cambiar la vida a 10 millones de personas eso no es un tema menor cuando digo que le va a ayudar a cambiar la vida es la verdad mire le voy a decir de dónde surgió la idea de la ley mi idea yo un día averigüé cuántos beneficiados de los programas de vivienda del gobierno habían en mi departamento en Córdoba y me dieron la información y muy poquitos entonces yo dije ¿y aquí qué está pasando? ¿será que la gente en Córdoba no está enterada de los programas? usted sabe que el gobierno cambió los programas hoy son que lo que usted pagaba en arriendo lo pague hoy en un acuerdo con crédito entonces hoy los programas de vivienda son a través del sistema financiero entonces cuando fui a preguntar ¿qué pasa con los cordobeses? ¿cuántas solicitudes para aplicar a los programas de gente de Córdoba? muchísimas muchas solicitudes pocos beneficiados ¿qué pasó? Juan Manuel las personas personas humildes muchos de ellos reportados como hoy los programas de vivienda son a través del sistema crediticio a través de los bancos por el crédito que tengo que hacer como estaban reportados quedaban excluidos imagínese esa infamia entonces ni siquiera podían los más pobres aplicar a los programas de vivienda del Estado es decir no hay derecho que los más pobres tengan que acudir a un gota a gota y un pagadiario para sacar un ventilador o una nevera a cuotas es decir esta ley de verdad porque le decía no solo es pagando es por ejemplo renegociando la deuda estableciendo unos nuevos plazos que va a permitir a tanta gente que salga de ese reporte que se reincorpore a la vida económica que vuelva a tener acceso al crédito que pueda montar el negocio que saque su crédito hipotecario que fea el codidor del crédito para la educación de los hijos que saque una línea de celular que vaya a Lexi y pueda sacar un televisor a cuotas es decir le vamos a ayudar a que millones de familias puedan sacar adelante y impulsar sus sueños y eso nos pues nos tenía muy esperanzados en la decisión de la corte senador dos preguntas ya para ir terminando esta entrevista y agradeciéndole nuevamente la participación en este espacio de las dos orillas la primera es desde el tema ya un poco más político todas estas decisiones que se han visto en los últimos días en las últimas semanas de candidaturas a la presidencia entre ellas la de pues su compañero en esta ley el senador Velasco y pues usted ha sonado como posible precandidato conservador de senador Barguil usted estaría pensando en lanzarse no me haga trampa no me haga trampa la entrevista era para hablar del borrón y cuenta nueva no 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 hay que aprovechar porque es lo que le digo el senador Velasco también el senador Velasco también se lanza del borrón y cuenta nueva y no del lío y no del lío siguiente no por decirle algo de la ley nosotros todavía estamos yo no he tomado ninguna decisión política estamos conversando con el partido con los colegas del congreso con las bases del partido en muchas regiones del país acuérdate que yo fui presidente de la colectividad el más joven en la historia del partido con un poco pues comenzando la veintena de años y me dio la oportunidad de poder recorrer todo el país conociendo la base conservadora vamos a actuar con mucha responsabilidad se viene un momento y el próximo periodo presidencial es de mucho reto porque es un país en pospandemia hay que salir a recuperar y ayudar a a que se siga recuperando la economía que la gente pueda seguir teniendo el empleo el ingreso que la gente pueda emprender que este país salga adelante y que esas oportunidades que construyamos lleguen a la base de la pirámide a los más pobres porque muchas veces quedan en unos cuantos sectores económicos que han sido mis luchas usted me ha visto enfrentado a la banca sacando ya más de siete leyes en contra de los abusos de la banca me ha visto enfrentándome a la telefonía celular eliminamos las cláusulas de permanencia por los abusos allí denunciando el cartel del cemento porque se fue a casi treinta mil pesos la bolsa cuando hicieron esa cartelización que quebraron una cementera y luego se repartieron el mercado bueno yo los denuncié y les pusieron una multa de doscientos mil millones de pesos a las tres cementeras más grandes del país la lucha que tenemos que seguir dando porque bajan los insumos agropecuarios el precio es decir tantos abusos que ha sido un poco la línea de mi trabajo en el congreso que explica un poco que esa riqueza del país se la han quedado unos cuantos y no llega a los más pobres de Colombia pero estamos en esa en esa revisión interna del partido y en su momento tomaremos las decisiones yo lo que le quiero decir es que también seremos vigilantes de que no le metan conejo a esta ley de que se cumpla porque usted sabe que echa la ley echa la trampa le voy a pedir al presidente que a través del ministerio de hacienda y de la super financiera haya un responsable del seguimiento a la ley alguien que pueda tener las puertas abiertas para que el usuario que sienta que no lo han sacado que él tiene el derecho que no le cumplen pueda estar allí y hacer que se cumpla y yo por mi parte voy a habilitar un portal que es www.leideborronycuentanueva.com para contarle a la gente cuándo sale el fallo de la corte cuándo se sanciona por el presidente cuáles son los beneficios de la ley y que también nos puedan escribir si tienen algún caso en el cual sientan que no le han cumplido las centrales de riesgo eliminando la calificación negativa y que lo sepan las centrales de riesgo las multas si incumplen la ley van hasta los dos mil millones de pesos y nosotros vamos a estar luego de esa lucha de años de haber logrado lo más difícil que era tener la ley el instrumento no vamos a permitir que le hagan conejo a los colombianos que necesitan de esta segunda oportunidad y que va a significar a nivel colectivo un impulso enorme para la reactivación económica del país me alcanzo a responder un poquito la segunda pregunta que le tenía a plantear porque le iba a mencionar pues la ley del la ley de los de los sobrecostos bancarios que contra los sobrecostos que me hicieron conejo al principio pero ya no ¿no? por la cuota de manejo la gente tendrá tres productos o servicios completamente gratis y de manera ilimitada todos los meses y ahí se me demoraron unos meses y me tocó hacer la denuncia y me tocó anunciar debate y cogí denuncié en la super y se demoraron unos meses ya hoy todos están cumpliendo entregando los tres productos o servicios pero aquí por eso es que tenemos que estar con los ojos bien abiertos y el papel de ustedes Juan Manuel es fundamental para hacer esa sabeduría de que la gente reciba este beneficio mire sobre todo en la actual coyuntura luego de la pandemia mucha gente se quedó sin empleo se le quebró el negocio necesita de ese impulso y bueno aquí vamos a estar la pregunta la pregunta que le tenía es después de haberse ido contra los bancos y contra las centrales de riesgo ¿contra quién se va a ir ahora el senador Barguil en este último año legislativo? mire yo yo creo que hay muchas tareas por hacer yo creo que ese tema del sector financiero no es que yo no tengo ninguna antipatía yo soy profesional en finanzas esa es mi formación yo creo en el libre mercado yo no soy es decir yo no creo que aquí hay que nacionalizar por el contrario en Panamá hay 80 bancos 4 millones de panameños ¿cómo son las tarifas bajitas? en Chile son 18 millones y hay 40 bancos aquí somos 50 casi y y lo que hay son 3 grupos 3 que manejan el 65% del mercado crediticio del país entonces ahí por eso vemos las altas tarifas ahí tengo una ley que busca que se baje la tasa de imprensa en tarjeta de crédito porque aquí nos cobran al tope de la usura como si todos fuéramos los peores clientes posibles como si todos estuviéramos en mora decir ¿por qué nos cobran la tarifa más alta? al que paga bien y tiene un buen comportamiento debería tener una tarifa más baja eso dice el mercado ahí si no les aplica a los del mercado ¿no? a los señores del sector financiero yo tengo una idea Juan Manuel que quiero que quiero ver cómo la consolidamos Colombia necesita una revolución del crédito por eso la importancia de esta ley una revolución miren la economía americana los gringos ese país funciona porque la gente tiene crédito para todo tiene crédito para comprar la casa para comprar el carro para montar el negocio para la educación de los hijos para consumir a través de la tarjeta de crédito y además un crédito barato con bajísimas tasas de interés eso hace que haya movilidad económica que se mueva la economía que la gente tenga capacidad de consumo que el que tiene un sueño lo pueda consolidar a través de un emprendimiento porque tiene quien lo financie aquí no prestan y si prestan prestan caro y entonces esa es una tarea que hay que hacer para que haya una gran revolución del crédito crédito barato asequible que nos permita meterle riqueza al campo que nos permita que el colombiano es emprendedor el colombiano es creativo que la gente sueñe no con ser empleado sino con montar su negocio y yo creo que esa dirección tenemos y ahí tenemos varias ideas en esa materia pero en su momento le contaremos vamos a ver Gracias.